Damos la bienvenida a Cristian Sosa de ASEPI y vamos a conocer más acerca de cómo está actualmente la situación de las MIPIMES en nuestro país y también de cara a toda esta movilidad que se está dando, estos movimientos que se tienen en el rubro. Queremos saber cómo se están preparando para poder asistir principalmente a los emprendedores. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por recibirnos siempre y por recibir a los emprendedores también acá. Para nosotros es un aliado fundamental el canal para poder visibilizar un poco todo lo que nuestro sector hoy necesita. Entonces, feliz siempre de estar acá. Y ya arrancamos el 2020. ¿Enero como siempre cuesta arrancar un poco? Sí, febrero más o menos, pero ahora ya estamos a full. Justamente este viernes, el próximo viernes, arrancamos con un espacio que se llama Clínicas Emprendedoras, que es un espacio de asesoría personalizada para ese emprendedor que hoy está necesitando ayuda en el área comercial o en el área contable, en el área administrativa, que de repente tiene uno, dos o tres años funcionando y está necesitando como que darle una vuelta más a su modelo de negocio, darle o consolidar su emprendimiento. Entonces, estamos arrancando este año con las clínicas en ASEPI. Y esto es importante porque siempre cuando uno busca crecer, busca crecer de manera ordenada, con aliados estratégicos y por sobre todo tener en cuenta de que pueda contar con las personas indicadas tanto a nivel profesional como también a lo que hace a los colaboradores, tanto de manera directa como indirecta. Totalmente. Este año estamos trabajando muy bien con aliados, son emprendedores que justamente acompañan a emprendimientos, a empresas, en el área administrativa, en el área jurídica, tributaria, contable, y ayuda un montón. O sea, ya tuvimos experiencia el año pasado con algunas cámaras clínicas y lo que te hacen es como que, viste que cuesta, arrancar el emprendedor, es como que arranca, arranca, arranca y no muy ordenado. Entonces, esto te permite ordenar un poco las ideas, te permite ordenar un poco tus finanzas, tu contabilidad y a partir de eso consolidar tu empresa. Y esto dado en el marco del 2020, que se viene un 2020 muy movido a nivel de emprendimiento, nosotros también estamos apoyando la realización de una encuesta que se llama Global Entrepreneurship Monitor, que lo que mide un poco es las condiciones para emprender en el país. El año pasado tuvimos el primer año que estuvimos haciendo esto desde ACEPI y el MIG, una encuesta que se hace a 2.000 personas. Este año vamos a estar lanzando ese, digamos, los resultados la semana que viene. Esto le pone a Paraguay en el mapa mundial, digamos, en el ranking mundial de emprendimiento y eso también vamos a estar moviendo un poco porque necesitamos de ACEPI justamente mejorar las condiciones y acompañar a los emprendedores. Ahora, nos mencionabas de que van a tener una clínica. El nombre me repetís. Son las clínicas emprendedoras. Clínicas emprendedoras. Es una vez al mes. Esto es una vez al mes. ¿Y en dónde se va a desarrollar? Se hace en Working. Estamos hablando de aliados estratégicos. Working es uno de los principales aliados de los emprendedores ahora mismo. Working que está en la entrada sería de lo que es el Paseo Aérea. Así mismo. Es una hora de mano a mano vos con un experto que te ayuda en el área que vos elegís. Para hacer esto vos tenés que postular. Puedes entrar al link que es bit.ly barra clínicas emprendedoras o en nuestras redes. Te anotas de si estoy necesitando ayuda en lo administrativo o estoy necesitando ayuda en lo contable, en lo comercial. No importa el rubro que sea. No importa el rubro que sea. Y vos te anotas y bueno, agendas como un turno, digamos, con un experto que te va a ayudar en esa área. ¿Esto tiene un costo para los emprendedores? Bueno, para los socios, nosotros somos 3.000 socios. Para los socios plus, que son como nuestra modalidad más de pago, esto es gratuito. Tienes una clínica al mes gratuita. En el caso de que seas socio porque no estás como socio plus, tiene un costo de 100.000 y para los no socios de 150.000. O sea, para tener una idea, yo tengo un emprendimiento, vamos a usar de ejemplo, una lomitería. Una lomitería. Un ejemplo bien específico, justamente en el sector gastronómico, puede ser, vos estás abriendo una sucursal y necesitas saber cómo haces para conseguir todos los registros, por ejemplo. O para poder tener la certificación de INAM, por ejemplo. Entonces, te sentás con un abogado una hora y le preguntas, ¿cuáles son las cosas que tengo que seguir? ¿Cuáles son los puntos que tengo que seguir? O, por ejemplo, como voy a abrir una sucursal, voy a sumar más gente, ¿cómo hago para calcular el salario de esa gente y cuánto me va a salir realmente de lo que estoy generando en mi central, en mi matriz? ¿Cuántas de esas ventas voy a tener que, digamos, invertir? Entonces, como un plan de inversión, también te podemos ayudar. Todo esto, una hora de tiempo de alguien que va a estar ayudándote a pensar un poco en eso, ¿verdad? En el costeo. Para poder acceder a esto, uno tiene que ingresar a la página web y tiene que previamente anotarse y le dar un horario. Y le da un horario, así mismo. Funciona así mismo. Ahora, con esto, ¿ustedes tienen una idea ya también de lo que hoy día o qué rubros son los que más necesitan asistencia? O al menos los que presentaron mayor crecimiento en materia de emprendedurismo. Bueno, principalmente en el tema de gastronomía, en los últimos años se movió muchísimo y muchas de las consultas vienen por ahí, que tienen que ver principalmente con el costeo también, ¿verdad? Porque cuando vos te vas sentado a un restaurant o a un comedor, por ejemplo, muchas veces ellos hacen el precio, o sea, el precio de su comida no tienen en cuenta un montón de costos ocultos. Por ejemplo, no sé, la luz o el gas que usaron o los gastos fijos del alquiler. Y ellos solamente te cobran el costo de la comida. Entonces, esas fueron muchas de las consultas que tuvimos en las clínicas. También muchas consultas entraron en base a cómo registrar mi empresa. Y eso nos llegan, pero diariamente preguntas al mail que nosotros derivamos con nuestros aliados para saber cómo tengo mi RUC, cómo tengo formalizado a mis colaboradores. Y eso nosotros con un aliado jurídico derivamos ese caso. Este aliado inclusive tiene tarifas promocionales para los socios de ACEPI y, digamos, va avanzando a partir de eso. Qué importante esto es, Cristian, porque siempre hablamos de un proceso de formalización de varios rubros, de transparencia también, de contar con datos claros que nos permiten también desarrollar o entender estos programas de gobierno que muchas veces apuntan hacia un sector y contar con estos datos dentro de un proceso que me parece fundamental. Ahora, ¿cómo ven al rubro? Hablando un poquito de lo que dejó el 2019 y también la proyección para este 2020, porque hablamos de distintos rubros, como bien tomadas un ejemplo específico del caso del rubro gastronómico que presentó un crecimiento interesante, pero existen también otros rubros no tan tradicionales, inclusive algunos que están exportando porque cuentan con su portal web y a través de esto logran exportar sus productos. Acá es importante entender que mucha economía se basa en emprendimientos de servicios y que de alguna manera para nosotros creo que el gran desafío que tenemos este 2020 y desde que comenzamos a CEPI es darnos cuenta que somos parte de una región y que no solamente tenemos que pensar nuestros emprendimientos para la ciudad en la que estamos o solamente para el país. Necesitamos empezar a exportar, justamente mirar hacia afuera y ver cuáles son las oportunidades que hoy tenemos en nuestra región. De alguna manera, como país chico que somos, con un mercado bastante chico, necesitamos empezar a ver otros mercados. Hay ejemplos muy interesantes, un tema de tecnología que es un poco más fácil de exportar. Hay dos emprendimientos que a mí me parecen súper interesantes. Uno, por ejemplo, es FeeWix, que lo que hace es que le venden a los locales el servicio como de internet para sus clientes. Votanotad con tu Facebook, accedes al internet, al Wi-Fi del comercio y ellos a partir de con esos datos te van ofreciendo cosas o te van conociendo mejor como cliente. Entonces, ellos están exportando, por ejemplo, están en Colombia y en Chile y esto no es tan difícil como parece, de verdad. Es decir, salir realmente tiene que ver con un mindset, con una forma de pensar, de decir, esto que estoy desarrollando no lo desarrollo solamente para Paraguay, sino que también lo desarrollo para la región, para Colombia, para Chile, para Argentina. Entonces, ese creo que es uno de los desafíos que tenemos. Y en general el sector, bueno, después del fin de año tuvo una recuperación después de un año bastante parado, en el 2019, creo que en el 2020 va a haber mucho mayores oportunidades de financiamiento, se está moviendo un poco más rápido la economía y creo que hay que aprovechar como emprendedores esto para poder consolidar nuestro emprendimiento y como ir pensando en escalar también. Ahora, esta ley del factoraje, ¿de qué se trata? Bueno, la ley del factoraje, que también estamos apoyando en conjunto con Sebastián García, el diputado, tiene que ver con que vos puedas cobrar, digamos, así como se hace un descuento de cheque, te hace un descuento de factura, ¿verdad? En el fondo, vos estás trabajando con una multinacional que te paga a 120 días, ¿verdad? El servicio que vos le estás ofreciendo. Entonces, vos le emitís una factura a esa multinacional y te dicen, bueno, te pagamos 120 días. Y vos necesitas realmente cubrir ahora los costos de tus proveedores, por ejemplo. Entonces, con esa factura que vos tenés, la copia de la factura que vos le diste a ellos, te vas a cualquier ente del sector privado, también inclusive personas físicas o personas jurídicas, le das esta factura, que no sé, puede ser de un millón de guaraníes, y te dicen, bueno, yo te puedo dar ahora mismo, te cobro un 1%, un 2%, un 3% de tasa, digamos, de descuento de la factura, y entonces te doy, no sé, 990 mil yo te puedo dar hoy. Ahora te cobro un pequeño porcentaje, pero voy a tener disponibilidad en el día. Ahora, esto en lo que hace es todavía un proyecto. Sí, es un proyecto de ley que está impulsando Sebastián García y que nosotros vemos con muy buenos ojos la iniciativa y creo que la gente, o sea, por lo menos los políticos también ven que esto va a dinamizar la economía, ¿verdad? En vez de estar esperando 120 días para cobrar, vos vas a poder cobrar ya en el momento y eso te va a permitir también a vos poder financiar tu crecimiento como emprendedor. Y por sobre todo también va a permitir la participación de más actores dentro de un llamado, por ejemplo, a licitación. Totalmente. Ya sea del monto que sea. Vas a tener espalda, vas a tener espalda financiera para... Claro, porque no todos tienen la espalda financiera para aguantar y esperar. Y otros también, a sabiendas de esto, directamente no se presentan porque saben que la burocracia estatal hoy día tiene mucho de espera en brecha de tiempo. Totalmente, la burocracia estatal, pero también de las multinacionales. Trabajar en las multinacionales es difícil para un emprendedor. 120 días es un plazo que uno puede aguantar, 120 días, sin pagarle a tus empleados, ¿verdad? O sea, entonces, de alguna manera esto va a dinamizar mucho más la economía. Va a existir un portal, el proyecto de ley, se trata de que pueda existir un portal donde vos subís, digamos, la factura, el número de factura, a quién le hiciste la factura y quién te va a descontar esa factura. Entonces, eso queda totalmente grabado en el sistema y eso también le da una seguridad a la multinacional a la que va a cobrar, a la que va a poder pagar el servicio. Cristian, sabemos que ustedes conocen mucho de experiencia también por el estudio que realizan en la región. Ahora, la fórmula que hoy día tenemos aquí en Paraguay, ya sea de un sistema educativo, ya sea a lo que se apunta hoy en las universidades, ¿nos permite entender de que un joven pueda tener esa proyección de ser emprendedor? Porque esto, sabemos, se multiplica también en general a mano de obra, una independencia también, tener, digamos, una vista, un horizonte un poco más claro también. Este estudio que estamos haciendo, el Global Entrepreneurship Monitor, justamente uno de los indicadores de las condiciones para emprender en el país tiene que ver con el hecho de que el emprendimiento esté, por ejemplo, en la malla curricular de los colegios, ¿verdad? Porque en el fondo es algo que se tiene que ir trabajando desde muy chico porque es una forma diferente de, no sé, de planificar tu carrera, ¿verdad? O sea, ya no planificaste tu carrera pensando en voy a elegir este trabajo y me voy a quedar, no sé, tanto tiempo y voy a ascender, que es una opción. Sino que también te da la opción de decir, plan Rato, no, yo puedo emprender algo mío, yo puedo generar algo, yo puedo inventar algo, yo puedo vender algo y de esa manera también generar puestos de trabajo para otras personas. Pero es algo cultural, o sea, realmente el tema cultural, la cultura emprendedora es algo fundamental a la hora de plantear este tipo de cosas. Y vemos ejemplos muy interesantes en Argentina y en Chile principalmente, en el cual los jóvenes en sí ya tienen como una opción de emprender. Acá en Brahuay creo que es cada vez más, digamos, común eso, pero allá desde el sector público en sí, desde la educación misma, ya te hablan de la posibilidad de que vos plantees un emprendimiento al salir. Desde el día uno se plantean muchos, al menos, es parte de lo que podría ser la solución a este proyecto de ley. Todos estos factores que finalmente se convierten en una brecha, una barrera. Ah, sí, una barrera para emprender. Para poder emprender. Y decía yo esto porque sabemos que hoy día más del 80% de la población en Paraguay es joven, está en este proceso de etapa productiva también de poder generar sus propios ingresos, pero no todos pueden ingresar al mundo laboral y es donde vemos también una brecha importante de desempleo. Totalmente. Y decimos, bueno, existen recursos, en Paraguay tenemos mucho por poder aprovechar, pero en realidad eso no se ve y lastimosamente muchas veces vemos a otras empresas o jóvenes que vienen de afuera con unas ideas y finalmente lo hacen y decimos, bueno, pero ¿por qué aquí en Paraguay no? No, justamente hace pinace para eso. Desde hace dos años estamos trabajando para poder bajar esas barreras, generar mejores condiciones para cualquier persona desde cualquier parte del país. Y ya yo quiero hoy cambiar mi realidad a través de un emprendimiento, quiero generar empleo, quiero generarme empleo y generar empleo para mi comunidad que pueda hacerlo de la manera más fácil. Y bueno, desde proyectos como EAS que te permite registrarte en empresas de 72 horas, que eso ahora se está reglamentando, hasta el proyecto de factoraje para que vos puedas, una vez que tenés conformada tu empresa, empezar a operar y que no sea un problema el hecho de los brazos de pago. Bueno, esto ayuda a que emprendedores sean mucho más fáciles. Cristian, sabemos que están con una agenda bastante cargada, que mayormente todos estos proyectos también se realizan, no se desarrollan aquí en el área central. Ahora, ¿qué pasa con la gente del interior del país? ¿También llegan al interior del país? Sí, justamente. Y dentro de esto, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieran o tienen intención de poder encarar sus propios negocios y quieran contar también con o formar parte de lo que hace ACEPI? Este año, justamente, estamos ahora lanzando nuestro calendario del año. Pueden entrar a nuestra web, acepi.org. Van a ver ahí todas las actividades que tenemos planificadas ya este año. Y uno de los principales focos y eje de trabajo de este año es poder llegar a, por lo menos, a cabeceras departamentales, ¿sí? Desde ACEPI. El MIG está haciendo un muy buen trabajo hoy, justamente, están en San Juan, en un museo, por ejemplo, de tratar de acercar todas las herramientas que tiene el sector público para apoyar a los emprendedores. Y nosotros, desde el sector privado, desde ACEPI, vamos a estar visitando Encarnación, Ciudad del Este, Conorodiedo, Caguazú, Concepción. La verdad, este año estamos como que enfocados en hacer eso. Van a tener actividades ahí. Vamos a tener espacios donde van a poder presentar sus emprendimientos, donde van a poder, de alguna manera, también recibir asesoramiento personalizado para su emprendimiento. Y pueden ver eso en nuestra web y van a ver un poco cuáles son las fechas que vamos a estar por ahí. Y nos queremos dejar pasar también lo que hace un tema que me parece fundamental también, que es lo que es el capital semilla, el capital ángel. Sí. Sabemos de las alianzas que tienen también y dentro de lo que hace al proceso y el desarrollo que han logrado. Bueno, ¿todavía se cuentan o al menos se están ajustando algunas, ya sea casas de crédito, banco, algún tipo de entidad que ofrezca esto y que tenga cierta flexibilidad para el rubro, al menos que se ajuste al rubro que uno quiera aprender? Estamos trabajando justamente también con Sebastián y con algunos entes del sector financiero para poder ver cuáles son las regulaciones que necesitamos nosotros de alguna manera flexibilizar o agilizar a la hora de poder dar financiamiento y dar crédito. No, pues yo puedo tener una excelente idea, pero no tengo el capital. Sí, no tengo el capital, ¿verdad? Y acceder a un crédito que no sea a nivel personal, ¿verdad? Para tu empresa o para poder, no sé, hasta te digo, no sé, una línea de crédito para tu capital operativo, ¿verdad? O sea, hoy es otra de las principales barreras que tenemos a la hora de emprender, pero estamos trabajando justamente en ver cómo de alguna manera nosotros podemos agilizar estos procesos, estos trámites o estos requisitos y que realmente pueda inyectarse ese capital al emprendimiento y mover un poco a partir de ahí. Cristian, nos hablabas de uno de los rubros, que es el gastronómico, que ha presentado mayor crecimiento. Dentro de esto, ¿se tiene un ranking al menos de estos rubros hoy día que podamos entender? Bueno, las MIPIMES se concentran o al menos se han dado mayores emprendimientos en estos rubros. Justamente, parte del estudio que estamos haciendo ahora del GEM, que te había comentado un poco antes, va a poder darnos esos resultados, ¿verdad? Sí, para Paraguay uno de los principales desafíos que también tiene es generar datos, ¿verdad? Entonces, en esa línea de poder generar datos, estamos llegando al punto, yo te voy a poder responder bien esa pregunta un poco, de cuáles son hoy los rubros que más se están moviendo también, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿verdad? A nivel de economía, obviamente, la mayoría de nuestra economía se basa en el tema sectoral, ¿cuáles son los servicios que están alrededor de eso? Pero sí, te voy a poder responder eso después de terminar el estudio. Ahora, otro punto que me parece fundamental que habías mencionado es lo que hace a la burocracia. ¿Cuesta ser legal en nuestro país? Porque las preguntas que generalmente, al menos yo me imagino que uno va al experto, es decir, ¿qué tipo de documentos tengo que tener un sello aquí, tengo que ir a pagar allá? Ahí es donde el sector gastronómico es uno de los más que sufre, te digo, porque nos llegan consultas todos los días en cuanto a requisitos con el tema de los trámites de INAN, que te permitan a vos funcionar porque estás comercializando un alimento. Estamos también trabajando un poco en mejorar esos procesos. Ser legal en Paraguay para un emprendimiento no es fácil, no es barato. Es más, existe como un desincentivo luego, pero nosotros estamos trabajando para que esto realmente nos pueda cambiar y que también para poder exportar o para poder pensar regionalmente necesitamos formalizarnos a nivel local. Entonces, necesitamos empezar a instalar también esa cultura de formalización. Totalmente, o sea, la única vía que yo lo pongo en discusión es que uno tenga que ser legal. Ahora digo, que sea más fácil de ser legal, ¿verdad? Totalmente. Que sea barato hacer eso. Claro, y que sea práctico. Que sea práctico. Y bueno, EAS está en esa línea, ¿verdad? EAS es como un primer paso para que después puedas hacer el resto de las cosas, ¿verdad? Necesitas tener primero registrada tu empresa. Entonces, registrar tu empresa en 72 horas de manera digital y gratuita, eso nosotros creemos que va a ayudar muchísimo a la formalización. Muchísimas gracias, Cristian, por dar los más detalles de lo que están haciendo hoy. Reiteramos, por favor, a los que se sumaron recién a esta entrevista, dónde van a tener el calendario de actividades y esto que nos mencionabas también, que nos parece fundamental, de asistir a cada uno de manera individual en el rubro que sea, en donde van a darle todos los detalles de cómo llevar adelante ese emprendimiento. Bien, acepi.org para ver nuestro calendario. El próximo viernes arrancamos con las clínicas emprendedoras, este paseo de asesoría personalizada, individual. Aparte de eso, también tenemos talleres que vamos a hacer que son un poco más masivos y que más de capacitación. Todo esto vamos a hacerlo en Working, de paseo de la galería, uno de los principales aliados. Esto todo pueden verlo en acepi.org, anotarse ahí, poder agendar este turno de alguna manera con un experto y potenciar tu negocio a partir de eso. Muchas gracias, Cristian. A vos.